Nosotros en el segundo aniversario del 15M, o sea, en el primer aniversario del 15M, en el 2012, lanzamos la plataforma 15M para Rato, que aglutina a otra gente, y ahí hemos empezado, nosotros ya trabajábamos filtración, hemos filtrado cosas de Acta, en la época de Acta, hemos filtrado temas de las GAE, pero digamos, con 15M para Rato nos empezamos a enfocar más en la idea de utilizar Internet y las fuerzas ciudadanas para organizarnos contra la situación político-económica que nos ha llevado a la crisis y a tanto sufrimiento. Nosotros trabajamos de dos maneras, tanto denunciando jurídicamente como denunciando mediáticamente. Pero las dos cosas van una mica de la mano, porque el fet que tú denuncias mediáticamente un caso de corrupción fa que muchas veces la parte jurídica avance. O sea, digamos que nosotros siempre hemos trabajado filtraciones, pero en el sentido de que mientras estamos en una batalla, una lucha concreta, pues buscamos toda la información necesaria para esta lucha concretamente, y muchas veces son filtraciones. Moltes maneras, en realidad, incluso arriba información que es yo, he denunciado este caso de corrupción, es decir, que es público, se sabe, lo he denunciado, pero el caso no está avanzando. En cambio, si tú puedes hacer que la prensa y la opinión pública se en facin resor, de sobte te n'adones que toda la parte jurídica avanza muy rápido, porque toda la ciudadanía o la atención pública está mirando, de manera que ya no pueden seguir haciendo este juego de ir a la alargación. Y nada bueno, nada bueno.